Rani Nonihan de Mamá de Alegría. Necesitamos ser mamá Rani Nonihan de Alegría. Ah, madre mía, de quien veas que tocó un ego y para identificar el amor de la madre no tiene límites. Protegeremos a nuestros hijos en este mundo, en el que siguen. Protegeremos a nuestros hijos en este mundo. Mamá, te quiero mucho, mamá. Bye, mami. Bye, mami.